El fútbol ecuatoriano se reactiva. Rommel Salazar, director del Servicio de Gestión de Riesgos, escribió en Twitter. COE Nacional acogió la solicitud de Liga Pro con respecto a la fecha de inicio del torneo de fútbol profesional. Se autorizó su inicio para el viernes 14 de agosto. De esta forma el torneo se reiniciará con la fecha 5. Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City a las 17 horas. Barcelona frente a Orense a las 19 horas 15. El sábado el Nacional medirá a Independiente del Valle a las 16 horas. Delfín enfrentará a Emelec a las 18 horas 15. Y el domingo 16 de agosto Olmedo recibe a Liga de Quito a las 16 horas. Católica medirá a Aucas a las 18 horas 15. Estamos muy ansiosos por volver nuevamente a las canchas. Se ha venido haciendo un buen trabajo y ya estamos ansiosos de que empiece el torneo. Los partidos se jugarán sin la presencia de público y bajo estrictos protocolos de bioseguridad.